Música Del 19 al 23 del mes de septiembre del presente año hemos recibido una invitación de la Universidad Federal del Oeste del Paraná en Brasil. Esta universidad nos ha invitado para asistir y hacer una visita técnica al ecosistema de innovación en el Estado Federal del Paraná en Brasil. En ese estado hemos visitado tres ciudades, Foz, Iguazú, Cascabel y Curitiba. Allí existen ecosistemas de emprendimiento e innovación importantísimas. Por ejemplo, hemos visitado el Parque Tecnológico de Itaipú, un parque tecnológico donde existen muchos aceleradores incubadoras de empresas y también efectivamente centros de innovación tecnológica en el cual la participación de la universidad, la empresa y el gobierno se efectúa a plenitud. Hay investigaciones, por ejemplo, sobre agricultura en todos los temas de agricultura y ganadería. Hay investigaciones sobre informaciones, digamos, sostenibles para poder desarrollar estos temas de agricultura. Innovación tecnológica abierta e innovación tecnológica especializada. Igualmente, también hemos visitado ya en Cascabel, la universidad, el Bioparque. Una universidad también que trabaja en un emprendimiento de innovación tecnológica en lo que es la biotecnología. Allí producen, por ejemplo, medicamentos en muchas áreas seguramente, pero lo que es medicina. Allí participa fundamentalmente la universidad con sus docentes, estudiantes, etc. De igual manera también allí nos producen. Allí nosotros hemos expuesto a qué hemos ido y hemos logrado un primer convenio, un primer término de cooperación técnica entre esa fundación y nuestra universidad. En este caso, ahí nos ha dicho que vamos a trabajar en forma conjunta en una cooperación técnica entre esta fundación, desarrollo científico y tecnológico en lo que es agronegocios. Vamos a hacer esfuerzos conjuntos para desarrollar proyectos e investigaciones en el área de emprendimiento e innovación dirigido a lo que es la agricultura y la ganadería. Este viaje que hemos realizado desde el 19 al 23 de septiembre para mí particularmente ha sido bastante bructímero y creo que esas experiencias que no tengo tan señaladas o escritas las vamos a tener que exponer en los diferentes eventos que va a hacer el viceelectorado. Asimismo también en los programas que estamos desarrollando a partir de nuestra dirección esto de prepararina creativa que estamos usando tanto para docentes, estudiantes la vamos a desarrollar ahora justamente para nuestros estudiantes en cada escuela profesional y allí vamos a recopilar fundamentalmente lo que hemos visto y lo que hemos encontrado. Esa voluntad de los estudiantes y los estudiantes que hagamos innovación, que hagamos emprendimiento de verdad y así estaremos empezando a trabajar con sostenibilidad. ¡Gracias!